Bueno, en la jornada de hoy de Oficina Evolutiva hemos hablado de los menores. Menores en la red, sí, como sociedad y como padres, educadores, les estamos protegiendo de la red. Hemos analizado los riesgos a los que se enfrentan los menores cuando se conectan a través de las multitudes de dispositivos que hay. Hemos visto también cómo tenemos que formarnos, concienciarnos, porque al final es una tarea de todos y sobre todo tenemos que ser ejemplo de ellos. Tenemos que formarnos, las tecnologías no son lo que eran y tenemos que hacer el mismo esfuerzo en cuidarnos, en informarnos para protegerles a ellos. En general, lo que se ha tratado de hacer es una reflexión sobre qué hacemos nosotros para proteger a los menores en la red. Bueno, en la jornada de hoy de Oficina Evolutiva hemos hablado de los menores. Menores en la red, sí, como sociedad.